Y ahí quedó lindo, con flauta y piano, ¿no? Aquí, bueno, dice así. Llorando se queda el monte Cuando se marchan los amos Llorando porque los montes lloran Como llora un hombre cuando se va a quien amamos Ella se va con los suyos Y yo me quedo sin ella por andar de comparado Ella se va y no lo siente Y yo lo siento en el alma Como se siente un guayabo Mañana si hay que regresar Con un muchachito de otro Pa' que lo enseñe a bragao Lo llevaré a la sabana Pa' que aprenda el buen camino Y nunca le equivocamos Lo enseñaré a quererte Pa' que comparta conmigo Este amor en guayabo Este amor en guayabo Este amor en guayabo Como lo dijo, como lo dijo Simón Este amor en guayabo Amor en guayabo Amor en guayabo